amigos guau no sé ni por dónde comenzar ya son casi dos semanas sin siquiera grabar un vídeo aunque ustedes han visto algunos ya son grabados de hace más de dos semanas y de verdad son muchas cosas que han estado ocurriendo en mi vida últimamente y en este vídeo quiero contarte algunas de las cosas que hemos estado viviendo y voy a responder la pregunta que más me hacen incluso la pregunta que todos los días me hago yo será que me retiro de youtube continúa haciendo vídeos que va a suceder con este canal de youtube hario blanco todo eso lo estaremos conversando en este vídeo así que te voy a invitar muy cordialmente que te quedes conmigo hasta el final este es uno de los vídeos más personales que voy a hacer en este canal de youtube así que te recomiendo que te quedes conmigo hasta el final mucho gusto si no me conoces yo soy hario blanco un youtuber venezolano que hoy te va a contar a detalle qué ha estado sucediendo con la plataforma de youtube en estos últimos meses y bueno amigos para comenzar porque será que no he grabado vídeos en estas dos últimas semanas y para nadie es un secreto que bueno yo vivo de esto este es mi trabajo a mí me encanta crear y hacer vídeos para la plataforma de youtube y para las otras redes sociales pero como todo ser humano como cualquier persona pues tenemos desánimo nos cansamos a veces nos desanimamos por varios factores y hoy quiero comentarte algunos de esos factores y principalmente quiero hablarte acerca de la plataforma de youtube que en lo personal creo que está tratando muy mal a los creadores de contenido en estos últimos meses resulta que desde hace unos cuantos meses para acá la plataforma de youtube de verdad amigos está tratando muy pero muy mal a los creadores de contenido por lo menos con lo que yo he hablado que en su gran mayoría son venezolanos que crean vídeos desde venezuela lamentablemente youtube cambió un poco el algoritmo tenemos que saber y entender que youtube funciona con algoritmo con inteligencia artificial y muchos de los creadores de contenido a raíz de diciembre enero febrero y los primeros meses del año pues básicamente youtube está recomendando menos los vídeos de los youtubers o creadores de contenido que suben los vídeos a youtube desde venezuela no hay una razón de peso no hay una causa específica que yo te diga mira está sucediendo esto con venezuela o está sucediendo esto con tu canal no simplemente desde diciembre para acá los vídeos están teniendo menos vista que los meses anteriores del año pasado y no no es que los vídeos sean más malos no es que los vídeos llamen menos la atención o los vídeos no le estén gustando a la persona no es que ni siquiera se lo están mostrando a las personas y obviamente esto si no lo muestran básicamente nadie lo va a ver como es como que un vídeo se hace viral en youtube pues cuando la plataforma de alguna manera su inteligencia artificial decide demostrarlo hay unas estadísticas que te dicen cuántas personas se los ha mostrado y las personas ya deciden si lo van a ver o no lo van a ver el detalle aquí es que por ejemplo en mi canal tiene más de 67 mil suscriptores y mis vídeos se lo muestra tan sólo a 20 mil 25 mil y máximo 30 mil personas de las cuales pues ya las personas deciden si ver o no ver un vídeo en promedio puede pasar de 5 mil 6 mil vistas pero incluso hay vídeos muy pero muy buenos en mi canal de youtube que ni siquiera se superan 2000 o 3000 vistas y eso son cosas que a nosotros como creadores que nos esforzamos que invertimos tanto dinero tiempo dedicación esfuerzo preproducción producción postproducción todo esto afecta e influye de que si tu vídeo no tiene el resultado que estás esperando pues te desanime y de ver realmente pienses si vas a seguir o no vas a seguir subiendo vídeos a youtube y más aún cuando ni siquiera hay una explicación razonable que te digan por qué se está o no se está mostrando los vídeos porque realmente no es que los vídeos sean malos o la gente haya dejado de seguirte o haya decidido no ver tu vídeo no es que sencillamente si no lo exhibe si no lo muestra no hay que lo vea y aunque realmente nosotros como creadores de contenido y en mi caso particular uno no hace los vídeos esperando que tengan millones de vistas si es una meta y si le gustaría a nosotros porque tuviera bastante vista ya que esto es mi principal fuente de ingreso es mi trabajo principal al cual yo le dedico mucho tiempo no solamente el vídeo los 12 15 20 minutos que dura el vídeo no realmente hay un trabajo más allá desde la planificación ya a planificar ideas para próximos vídeos tienes que tener un cronograma apartar el tiempo el tiempo vale mucho después que salga a grabarlo invertir el dinero si es necesario invertir dinero en esa producción del vídeo luego viene la edición la postproducción crear la miniatura subirlo a youtube publicarlo o programarlo todo es un tiempo que se invierte y si tú inviertes tanto tiempo en mi caso personal tengo 67 mil suscriptores y el vídeo solamente llega a 2000 vistas obviamente que uno se siente mal se siente como preocupado porque realmente es mi principal fuente de ingreso es mi trabajo es lo que me dedico entonces si me preocupo bastante cuando un vídeo no tiene la cantidad de vistas normales porque obviamente sabemos que hay altas hay bajas hay momentos buenos momentos no están buenos pero cuando ya esta situación se repite desde diciembre ya estamos en julio y aún no ha mejorado como tal el algoritmo incluso estuve conversando con algunos colegas youtubers de todas partes de venezuela estamos en un grupo de whatsapp en el cual conversamos intercambiamos algunas ideas pues básicamente uno me comentó algo y me quedó sonando me causó un poco de ruido y es que él me dice que parece que hay como una tipo de xenofobia con los youtubers venezolanos pero no los que suben vídeos fuera de venezolanos sino con los que suben vídeos a youtube dentro de venezuela y yo dije wow será que esto existe será que esto es verdad yo espero que no pero es algo que puede pasar porque es algo de inteligencia artificial que programa la inteligencia programa los algoritmos y si básicamente el algoritmo decide que tu vídeo se lo va a mostrar nada más a 10.000 aunque tenga 100.000 200.000 suscriptores y se lo muestra a 10.000 20.000 personas obviamente el vídeo no va a pasar ni de 3.000 ni de 4.000 vistas porque así se manejan estos algoritmos y estas estadísticas lo normal para que un vídeo tenga 10.000 vistas tiene que mostrarse lo mínimo a los 60.000 suscriptores que yo tengo pero si ni siquiera se lo muestra a los 60.000 suscriptores pues básicamente no va a tener la cantidad de vistas correspondiente incluso muchas personas que ven mi vídeo o cualquier otro vídeo en youtube ni siquiera están suscritos a sus canales entonces debería un vídeo normal tener más impresiones o debería mostrarse más que los suscriptores que tiene el canal de youtube pero últimamente con los youtubers venezolanos esto no está pasando y es una razón para preocuparse o por lo menos en mi caso esto me ha generado bastante preocupación y podríamos decir que bastante desánimo nada más de pensar salir a grabar un vídeo que pueda durar un día dos días de grabación para que solamente youtube se lo muestre a 10.000 personas 20.000 personas y mis seguidores mis suscriptores ni siquiera se enteren de que yo soy un vídeo eso es una razón como para desanimarse y obviamente por eso es que en los últimos meses he grabado menos vídeos de lo que me gustaría por esto realmente lo he pensado bastante lo analizado le dado muchas vueltas he conversado con mi esposa con mi familia y he tomado una decisión será que busco otro trabajo será que me retiro de youtube o solamente subo un vídeo al mes de verdad lo he estado pensando bastante y ya tengo la respuesta y es por eso que estoy haciendo este vídeo para compartir esa respuesta contigo y es que definitivamente esto es algo que me encanta me fascina crear contenido para youtube más allá incluso de los mismos resultados y por eso tomé la decisión definitivamente no me voy a retirar de youtube no voy a dejar de crear contenido para esta plataforma todo lo contrario ahora se van a venir muchos vídeos buenísimos muchos vídeos interesantes si youtube no lo quiere mostrar pues no importa vamos a seguir subiendo vídeos hasta que youtube decida mostrar los vídeos lo que sigue a solicitar lo que se le voy a pedir es el apoyo a todos ustedes a los que si le llega la notificación a los que si le muestra el vídeo apenas vean un vídeo que se suba denle like comentan lo ayúdenme compartiendo en las redes sociales porque de esa manera youtube tiene que mover el algoritmo para que el vídeo se le muestre a más personas y realmente pueda ser rentable hacer mucho de las producciones que queremos hacer mucho de los vídeos que queremos crear pero si no hay resultados porque si tú te gastas más dinero del que estás ganando pues no hay rentabilidad así que de verdad yo les voy a pedir el apoyo de todos ustedes estoy decidido a seguir creando vídeo voy a tratar de subir mínimo tres vídeos a la semana y las semanas que se pueda subir más estaremos subiendo cuatro o cinco días a la semana pero voy a necesitar el apoyo de todos ustedes cuando javier blanco publicó un vídeo denle like comenten compartan y por supuesto en este vídeo déjenme sus comentarios de apoyo suban el ánimo por favor porque de verdad he estado bastante desanimado pero ya tomé la decisión el desánimo para afuera vamos a empezar a crear contenido con la mejor calidad posible vamos a tratar de hacer el mejor vídeo posible porque yo estoy seguro de que con el apoyo de ustedes este año vamos a pasar los 100 mil suscriptores que es la meta para este año 2023 así que usted me van a ayudar dándole like comentando compartiendo este contenido y si el algoritmo de youtube no quiere mostrar los vídeos pues bueno yo estoy haciendo mi trabajo ya quedará de parte de ellos si es que realmente decidieron vetar a los venezolanos no lo sé pero vamos a seguir creando vídeos vamos a seguir subiendo vídeos a esta plataforma de youtube pero bueno amigos con este viento tan agradable no tengo ni calor está haciendo tremendo sol pero esta brisa es tan impresionante yo espero que usted me haya escuchado bien porque está haciendo bastante brisa pero bueno básicamente hemos llegado al final de este vídeo simplemente quería comunicarles esta información las preocupaciones que he tenido en estos últimos meses el desánimo podríamos decirlo y también la decisión final de que vamos a seguir subiendo vídeos si este vídeo te gustó y deseas apoyarme de verdad te lo agradezco dale like comenta comparte también está habilitada la acción del súper tan gracias que si la usa pues me apoyarás mucho más para seguir creando vídeos y para poder hacer mejores producciones contenidos de mejor calidad y por supuesto te recomiendo que me sigas a través de mi instan en la barrio blanco y si de casualidad aún no estás suscrito pues suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y las próximas aventuras si estás suscrito y tenés la campanita activada pues te recomiendo que hagas como para volverlas a activar para que youtube entienda de que tú realmente quieres apoyar este canal y quieres ver los contenidos que estaremos subiendo sin más nada que decirle me queda nada más que desearte un lindo día una linda tarde o una feliz noche que dios los bendiga a todos y nos veremos muy seguido por este canal varios días a la semana hasta la próxima adiós y